Y para eso nos hace falta un mandoneón, ¿verdad? Un mandoneonista bueno. Y aquí tenemos a Omar Massa. Esta es quizás una de las composiciones más conocidas de Astor Piazzolla. Nosotros la vamos a tocar en una forma más jazzística. Vamos a experimentar un poco sobre la música de Piazzolla. 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 Gracias por ver el video.